La comarca del Bajo Aragón celebró pleno y aprobó dos declaraciones institucionales en relación a dos situaciones laborales. Por unanimidad se apoyó a los trabajadores de la BRIF y de SARGA en lucha contra incendios. Sobre la mesa eso sí se puso, no obstante, la necesidad de que tanto Gobierno de Aragón como Ministerio de Medio Ambiente inviertan en los cuerpos de extinción de incendios actualmente en huelga. Se apoyó a los trabajadores de la central eléctrica de Global 3, Piquer, en Escatrón. La empresa está en liquidación y la comarca mostró su apoyo. Se solidarizó, no obstante, aparte dejaron el apoyo a la central y su actividad. Sí se solidarizaron con los trabajadores. En el Pleno se aprobaron otros puntos, todos por unanimidad, principalmente uno referente a la modificación de precios para la prestación del servicio de maquinaria.